Como siempre y cada uno de los meses, el gobernador, el doctor Manzur, en el día de la fecha, ya ha firmado el correspondiente instrumento por el cual se le va a transferir en el día de hoy a ETAT el subsidio provincial comprometido, que inclusive en este mes tiene un incremento. Son 750 millones de pesos que van a salir de las arcas públicas del día de hoy, dirigido a atender esta situación. Es nuestra preocupación desde el gobierno provincial, como siempre, que esta actividad, que es de índole privada, donde hay una relación entre los empresarios y sus trabajadores, no perjudique al usuario con las medidas de fuerza que en el día de ayer ya el propio gremio de UTA ha anticipado. Por lo tanto, el gobernador ha firmado el instrumento, se van a girar los fondos para que los empresarios atiendan sus obligaciones y estamos convocando a las partes para el día de hoy a las 17 horas a una reunión a fin de poder tener certeza con respecto al servicio de transporte. La gente necesita poder tener previsibilidad para llegar a sus lugares de trabajo y el gobierno provincial no quiere paros.